Y me ocurrió hacerle unos corazoncitos a este. Entonces vamos a hacer varios. Siento que se ve muy vacío, así que vamos a ponerle unos puntitos por todos lados. Le vamos a poner el número 5 acá, pero le voy a pedir a Marla que me ayude a grabar. Porque si no, no me salen 5. Ya quedó. Nos quedamos en este. Esta fue la última. Nos faltan estas de acá. Oigan, tengo estas. Y se las voy a pegar así por todos lados. Miren, se ve súper cool porque es metálico. Entonces voy a ponerle en todos. También hay color dorado, pero ahorita lo voy a hacer con estas. Miren, ya lo terminé. Así quedó. Y nos toca ponerle el número 6 por acá. Siento que mi 6 parece una G o una B. Pero bueno, es un 6. Este de acá lo voy a decorar con estas piedritas. Yo puse la primera tira y se ve súper lindo.